Ayer, ayer pude observar al fin Lo triste que mi vida está Ayer, ayer reconocí que yo Muy solo en este mundo estoy Tú, 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 cuántas mi amor Para hacerme feliz Como nunca he sido yo Mi bien, mi bien No tengo ya que hacer Tú te has sido para no volver Si tú sufres mi vida No pienses, mi amor Que te he olvidado ya Ayer, ayer Supe que te amo aún No he podido olvidar mi amor Por favor, vuelve a mí, mi amor No he podido olvidar mi amor No he podido olvidar mi amor No he podido olvidar mi amor